Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Y Puebla contra Toluca, horario, canal, TV, cómo y dónde ver el juego de la jornada 3 de la Liga MX. Puebla y Toluca viven momentos muy diferentes en el clausura 2024, pues mientras los Diablos tienen como objetivo obtener su décimo primer campeonato, los camoteros lucharán por no terminar en los últimos lugares de la tabla general, lugar que comparten junto a León y Mazatlán en este momento. La franja ha sufrido dos descalabros en la misma cantidad de partidos, pues cayeron en la primera jornada frente a Monterrey y en casa ante Necaxa, por lo cual los de la Angelópolis tienen cero unidades, superando solo a los mazatlecos por diferencia de goles. Los Diablos Rojos comenzaron igualando en Querétaro, pero una semana después golearon a Mazatlán, y eso les dio un respiro, y ahora marchan en el sexto lugar de la general. A lo largo de los torneos cortos, el cuadro mexiquense ha obtenido 11 victorias en el Estudio Cuauhtémoc, uno de los escenarios que mejor se les acomoda para obtener puntos. Ahora bien, ¿en qué horario se jugaría el Puebla contra Toluca de la jornada 3? El encuentro entre poblanos y mexiquenses se llevaría a cabo este viernes 26 de enero, en punto de las 19 horas en el Estudio Cuauhtémoc. ¿Por qué canales se podrá ver el juego entre la Franja y los Diablos? Para poder mirar este encuentro en la televisión, tendrás varias opciones, ya que estará disponible por Canal 7 en la programación abierta, o bien por Fox Sports en los sistemas de paga. Además, en los sistemas de streaming, lo podrás sintonizar por Prime Video o por Pix Premium. Por parte del Club Puebla, muy mal arranque de semestre para la Franja, que está en el lugar 17, con 0 puntos, ya que fueron derrotados por Monterrey en su presentación, y después cayeron en casa frente al Necaxa. En cuanto al Deportivo Toluca, con Renato Paiva comenzando su etapa en el banquillo de los mexiquenses. Al momento son lugar 6, con 4 puntos. Debutaron con un empate en Querétaro, y después golearon al Mazatlán. Este viernes 26 de enero, damos comienzo a la jornada 3 del clausura 2024, con el partido del Club Puebla contra Cruz Azul, como el primero de la agenda, con el ingrediente especial de ver el posible debut de Alexis Vega con los Diablos Rojos, tras dejar a las chivas hace unos días. Los boletos se pueden adquirir directamente en la taquilla del Estadio Cuauhtémoc, ubicado en la calzada Ignacio Zaragoza. A partir de las 10 horas, en redes sociales, el equipo del Puebla lanzó una serie de dinámicas para invitar a los aficionados a acudir al estadio a apoyar a los locales en su encuentro ante el Toluca. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.